Bueno, ustedes nos tienen una información muy valiosa para todo lo que es la comunidad de Cantón de Osa, si nos pueden explicar. Buenos días, sí, nosotros este, hoy es un día muy importante para el área de salud de Osa porque da inicio lo que es la campaña de vacunación contra influenza o para que entiendan un poco mejor, este, es para prevenir lo que es la gripe. Entonces, queremos invitarlos a todos para que vengan a vacunarse. La vacuna va a estar en todos los cebais del Cantón, en los 10 cebais y los que están abiertos de lunes a jueves de 7 a 4 y los viernes de 7 a 3. ¿Para qué se requiere la vacuna? Bueno, la vacuna se requiere para, como les dije, para prevenir la gripe. La gripe, todos los años es importante aplicarse esta gripe porque los virus cambian. Entonces, es, por decirlo así, dura la efectividad de un año. Este año el Cantón ha sido privilegiado porque tenemos 10.200 dosis de vacuna aproximadamente para aplicarles a quienes, a todos los niños menores de 2 años, de 6 meses a menos de 2 años y todos los niños de 6 meses a menos de 10 años que tengan también algún tipo de riesgo. Las embarazadas, es una población muy importante porque vamos a proteger tanto a la embarazada como al bebé. Entonces, todas las embarazadas sin importar la edad gestacional de ellas, ¿verdad? Tenemos la población de 2 años a 59 años también con algún tipo de riesgo, asma, obesidad, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, personas con algún tipo de trasplantes, inmunosuprimidos. Todos los funcionarios de salud también estamos expuestos a que nos den estas enfermedades porque tenemos que ver los pacientes, entonces también vamos a estar protegidos. Le hacemos un llamado a toda la población laboral porque a veces por todas sus responsabilidades en el trabajo no asisten a aplicarse la vacuna, entonces es importante que lleguen porque están en contacto con todas las personas que llegan a sus establecimientos, entonces los invitamos a que se vengan a vacunar. La vacunación, como les dije, inicia hoy y termina hasta el 5 de junio, pero no queremos que se queden hasta el final para venir a vacunarse porque entre más rápido vengan, más van a ser protegidos, ¿verdad? Porque sabemos que con estos cambios de clima nos tiende a dar mucha gripe, muchos refrios y la vacuna nos protege, no significa que por aplicarnos la vacuna no nos va a dar gripe, posiblemente sí nos vaya a dar, pero nos va a dar de una forma, digamos, menos fuerte. La única contraindicación que hay contra la vacuna es si es alérgico al pollo o al huevo. Algunos se preocupan por los efectos secundarios, es igual que los otros, va a dar un poquito a veces de fiebre, va a durar un poquito de dolor en el sitio de aplicación y en caso de que le diera algún otro efecto también, pues puede consultar con el médico o con algún personal de enfermería también. Si me puedes explicar si esta vacuna va a doler, no va a doler. Muchas veces la gente tiene un poquito de miedo a la aplicación de la vacuna. Bueno, muy buenas tardes a todos. En realidad, si digo que no va a doler, estaría mintiendo. Hay un poquito de molestia en el brazo, pero no hay que darse masaje. Si hay una tumefacción o enrojecimiento o endurecimiento del área, lo que hay que hacer es venir al médico. No se deben estar aplicando ningún tipo de medicamento automedicado, acetaminofén ni nada. Lo que tienen que hacer es venir al médico y el médico le dirá si hay algún tipo de problemática. Porque los tres primeros días es normal de que haya algún tipo de reacción, enrojecimiento y un poquito de dolor en el área de la punzada, nada más. Lo que duele es más que todo el líquido en el momento dado. A muchas personas a veces ni les duele. Otra cuestión que quiero añadirle es que los ATAPs van a estar yendo a las comunidades, pero ellos van a estar principalmente en los lugares más alejados. Entonces, lo que queremos es más que todo las personas que están cerca de los CEBAIS que vengan, porque los ATAPs no son suficientes para ir a todos los hogares como se acostumbra, porque muchas personas dicen, bueno, el ATAP es el responsable de hacer la visita al hogar. Estamos de acuerdo. Pero en estos momentos lo que estamos es en una campaña y lo que queremos es que las personas pongan de su parte y se acerquen a cada uno de los CEBAIS que pertenece al Cantón. Algo importante que deben de traer es, si tienen el carnet de vacunas, tráigalo para darle seguimiento, ¿verdad?, con la nueva vacuna que se van a aplicar, que se le van a anotar. Si no tuvieran este carnet, se les va a confeccionar uno, el cual deben de guardar en un lugar seguro, ejemplo, la billetera. Esto es prácticamente como su cédula. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algún accidente o padecen de alguna enfermedad, en algún momento les van a pedir el carnet de vacunas y ahí lo van a tener. Ejemplo, una persona que es diabética, es importante que lo porte porque si en algún momento se hace una herida o tiene alguna situación especial, que no le tengan que repetir las vacunas si ya las tienen. Entonces, recuerden, el carnet es como también otra cédula de la identidad porque ahí están las vacunas que se les aplican cada vez que corresponde. Gracias.